Optimistas y con ilusión, el sector hotelero espera la llegada de los primeros turistas del verano. Están llegando clientes, están viniendo los repetidores y esto nos hace darnos cuenta de que poco a poco vamos a volver a la normalidad. Una normalidad que ya se nota en la plantilla de este hotel del sur de Tenerife trabajan al 100% preparados para el periodo estival. Hemos tenido que ir aumentando poco a poco, paulatinamente, adaptando siempre plantilla a ocupación. Los negocios de excursiones y experiencias de la isla también esperan su mejor temporada. Prácticamente para nosotros julio, agosto y septiembre son los mejores meses para vender excursiones. Y la restauración pone el foco en los turistas extranjeros. Sí, lo esperamos con ganas, con más gente, más dinero para la isla, para nosotros y para el negocio, que es de lo que vivimos. El verano, yo creo que hay de año un poquito más de turismo. Sí, el verano es muy bien, nosotros estamos trabajando muy bien, aquí tenemos un autoestad turista. Un verano que prevé alcanzar cifras similares a las de antes de la pandemia.